¿Eso es la cara? Es un poema, rítmico-musical, todos los ritmos tienen una actitud y una intención, eso es tan importante como el ritmo mismo, eso es importante, ¿ok? Es un poema, rítmico-musical, todos los ritmos tienen una actitud en la actitud y es un poema, rítmico-musical, todos los ritmos tienen una actitud en la actitud y es un poema, rítmico-musical, todos los ritmos tienen una actitud en la actitud en la actitud y es un poema, rítmico-musical, todos los ritmos tienen una actitud en la actitud en la actitud y es un poema, rítmico-musical.